Su llegada estaba prevista para diciembre, pero al final ha sido hoy, casi dos meses después, cuando el primer AVE comercial ha llegado a Barcelona. Ha sido poco antes de las 12 y media del mediodía y sin ningún tipo de recibimiento ni anuncio oficial. Un AVE modelo Siemens S103 ha llegado a la estación de Sants para iniciar las pruebas definitivas en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona antes de que entre en funcionamiento definitivamente. Aunque no está claro cuál será la fecha en la que lleguen los primeros pasajeros, el Ministerio de Fomento contempla el 21 de febrero como la más probable, mientras los operarios de AVE se afanan en la puesta a punto de la estación de Sants y sus andenes. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que no habrá inauguración oficial antes del 9 de marzo, fecha de las elecciones, pero ha garantizado que sí piensa usarlo antes.